Un día conmigo sin estudiantes de tercero medio. Amigos, ese día tenía que ir al dermatólogo en la mañana porque con el frío se me infectó la rosácea que tengo, entonces fuimos al dermatólogo. Casi en todos mis videos fui al dermatólogo, pero bueno, ahí les mostraba mi mochila, mi bolsa y mi lonchera porque iba cargadísima al colegio. Resulta que ese día salía súper súper tarde, así que animo. Aquí iba yo en el auto con mi señora madre. Y ya habíamos llegado, estaba demasiado helado chiquillos, de verdad, yo no sentía la cara, se los juro. Además de estar súper helado estaba con neblina, entonces no sabía casi nada. Igual se veía bonito, así que grabé ese video. Y me atendió el doctor y bueno, tenía la rosácea infectada, es súper normal con los cambios de temperatura, así que animo a soportar. Luego de eso me tenía que ir para el colegio, así que ahora les muestro el mega cambio. Me maquillé en el auto y si bien no pude cubrir mucho el acné que tenía, ahí algo hice. Bueno amigos, cuando llegué estábamos en filosofía y pasamos materias a clase. Y miren por favor, mi amiga me entregó eso que le compré a su mamá en su tienda de lencería. Es un top deportivo pink original y miren, está muy bello. Ella también trae más cositas en su tienda de marca Victoria's Secret y pink original todo amigos, para que vayan a comprar. Luego de eso me toca el activo de física. Y como yo ya había terminado la guía que estaban haciendo, ahí me puse a enseñarle a un amigo que no sabía nada. Porque había faltado todas las clases amigos. Pero bueno, aquí viene lo importante de esa clase. Me di cuenta que ese color no me queda. Yo soy invierno profundo, ese es mi color y me tiré a mi estación. Y ese color no me queda para nada. Y yo lo estaba ocupando y yo sentía que me veía rara. Y miren, se nota demasiado la diferencia en el video. Y me decían loca, que no se notaba, pero yo sí veo la diferencia. Luego me dio hambre, así que me puse a comer y a tomar juguito. Mientras ahí mis amigos estaban sufriendo la tortura de la guía de física. Al rato me tocó a mí sufrir porque tuve que hacer otra guía amigos, aunque estaba fácil la verdad. Y obviamente amigos, tuve un recreo. A mí se me olvida decir que tengo recreos en los videos, pero lógicamente tengo recreos, ok. Solamente a mí se me olvida grabar en los recreos. Pero bueno, después estuve tocando el violín amigos, 45 minutos. Y iba a hacer el recreo con mi amigo Felipe, que quería aparecer en un video amigos. Así que ahí lo grabé para que apareciera en el video. Y como las clases no se acaban nunca amigos, después tuve inglés. Y después de inglés, educación física. Y bueno, algo que siempre me comentan es que hago educación física con falda. Pero eso es mentira. Yo tengo que llevar el buzo y cambiarme porque no puedo andar con el buzo todo el día. No es por decisión propia, así no se la arregla el colegio. Nos bajan notas y no llevamos el buzo. Pero bueno, después fui al gimnasio y miren ese brazo, mujer leona. Me fueron a buscar, súper tarde. Y llegué a mi casa a ver el partido de Chile. Y quedé, la verdad, que decepcionadísima. Pero bueno, nada que hacerle. Eso fue mi día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!